Queridos amigos, les habla el Pastor Noé Ramírez de la Iglesia Esperanza aquí en Tucson, Arizona. Queremos invitarlos para que se unan a nosotros en la alegría de alabar el nombre de nuestro Dios, además de estudiar juntos la palabra y sobre todo llegar a conocernos como verdaderos amigos e hijos de Dios en este lugar. Nuestra iglesia está ofreciendo un servicio de adoración alegre, energético, además la preparación y entrenamiento de nuestros jóvenes y adolescentes en los diferentes clubes que nosotros tenemos. Queremos ayudar a nuestra comunidad en la preparación de sus impuestos, además en el poder arreglar su crédito y sobre todo en fortalecer las familias con la consejería y la ayuda de nuestro Dios. Nuestra iglesia está con los brazos abiertos esperando para que tú puedas llegar y alabar y recibir las bendiciones de nuestro Dios. Recuerda, te estamos esperando. Dios te bendiga.